¿Por qué es necesario estar bien informado? Unión Arapio, todo el tiempo, en todas partes. Un solo país, un gran territorio para compartir, conectados con la Gran Caracas. Carabobo, Aragua, Zulia, Táchira, Falcón, Nueva Esparta, Anzuategui, Bolívar, Lara, Cogénez y Apure. Porque son más las cosas buenas que nos definen como venezolanos. Unión Arapio, todo el tiempo, en todas partes. Estamos de regreso con Divagancias, con Miguel Delgado Estévez, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Unión Arapio, todo el tiempo, en todas partes.